Y ahora vamos a empezar de donde nos quedamos el día de ayer. Teníamos que ver también la conjugación del adjetivo irregular I, que lo tenemos aquí. Al contrario de los verbos, la gran mayoría de adjetivos suelen conjugarse de manera bastante uniforme. Así que no hay mucho que preocuparse en cuestión de adjetivos, en cuestión de parte de irregularidades. Pero sí hay uno que otro, que sí sería bastante pertinente que aprendan que se trata de un adjetivo irregular. Y ese es justamente el adjetivo I. Este adjetivo significa bien o bueno en español y tiene una conjugación irregular. Porque como podemos ver aquí, en la forma del presente, bueno, sigue la regla entre comillas de incluir la cópula DES. Para decir, está bien, vamos a decir, I DES. Tal cual les digo yo cuando corrijo sus actividades en clase o ustedes participan en la clase. No les digo, I DES. Pero cuando vamos a ver la parte del presente negativo, allí ocurre algo bastante curioso. La primera I, la primera I cambia completamente de I a YO. Y la segunda I, la segunda I cae y da paso a CUNAIDES. Como habíamos visto en la conjugación regular. Pero el punto es que aquí la base del adjetivo cambia. ¿Ok? Y esto es lo que lo convierte en un adjetivo irregular. ¿Ok? Entonces, en el presente negativo tenemos IOKUNAIDES o IOKUARIMASEN. En el pasado afirmativo tenemos que sucede básicamente lo mismo, ¿no? La primera I cambia a YO y la segunda I sigue la regla, ¿no? De transformarse a CÁPTADES. Entonces quedaría IOKÁPTADES. ¿No? Estuvo bien. IOKÁPTADES. Y al negativo quedaría con IOKUNAIDES o IOKUARIMASEN DESHITA. ¿Ok? Aquí no hay más que simplemente memorizarlo de esta forma, ¿no? Porque es irregular. Y recuerden, cada vez que encontramos algo irregular en japonés, usualmente hay que memorizarlo. ¿Ok? ¿Y DESCA? A ver, si yo quisiera decir en japonés algo como, no sé, la comida, la comida del restaurante chino no estuvo buena, por ejemplo. A ver, ¿cómo lo diríamos en japonés? A ver, si las voy a escribir en chat para que la tengan. La comida. El restaurante chino no estuvo buena. A ver, espero sus propuestas de traducción. A ver, espero sus propuestas de traducción. ¿Cómo se decía chino, sensei? Chino de, digamos, de lugar, utiliza el mismo, el nombre del país. ¿No? Porque en este caso no hay ni nacionalidad ni idioma, ¿no? Si no indica simplemente el origen o el tipo de restaurante. Entonces utiliza chino. Entonces utiliza chungoku. Chungoku. ¿No? Que sería justamente el nombre del país china en japonés. Podría ser Chukoko no Resutaro no Tabemono o Yoko nakata des Exacto Pero No hay que utilizar la partícula O en este caso Si no vamos a utilizar la partícula Y posteriormente veremos Como también quedaría mejor capaz la partícula En este caso Pero luego lo vamos a ver bien Quedaría mejor escribirlo de la siguiente forma Déjame un segundo que cambio El teclado a Chukomatele Ok Si están viendo mi pantalla Ok Entonces la comida del restaurante chino No estuvo buena Quedaría como Chukoku no Resutaro Chukoku no Resutaro no Tabemo no wa Tabemo no wa Yoko nakata des Ok Ahí quedaría Porque justamente Tomate Escribete en kanji Ok La primera es Chukoku ok Se los dejo en kanji Porque si no Es muy largo Ok Entonces quedaría Como lo tienen en chat Yoko nakata des No estuvo bueno Ay Entonces Atención a estas conjugaciones Porque son irregulares No son irregulares Y hay que aprenderlas Así tal cual Ok Ahora Yo usualmente Cuando les corrijo Sus presentaciones En En Classroom Yo a veces les escribo Yoku Yoku Dekimashita No sé si la habrán leído Para quien cumple con las actividades En Classroom Les escribo a veces Yoku Dekimashita Este Yoku Dekimashita Significa Yoku Shimashita Significa Hiciste un buen trabajo Creo que ya se los había explicado Si no me equivoco Y es una forma de corrección Una forma de Comentar En japonés Cuando alguien Hace un buen trabajo O hace lo que tú te esperas Que te entreguen En contexto Académico Por así llamarlo Entonces Yoku Dekimashita Viene también De este tipo de conjugación irregular Del adjetivo Y Ok Entonces Ténganlo en cuenta Por favor ¿Preguntas hasta aquí? Bien Bien Ok A ver Continuando Continuando Tengo acá La parte de El adjetivo Los adjetivos En na ¿Qué sucede Con los adjetivos en na? Que es Todo otro patrón De conjugación Diferente a la conjugación De los adjetivos en i Que hemos visto Hace poco Los adjetivos en na Se conjugan Como la cópula Des Así de simple ¿No? Por ejemplo Tenemos al presente Afirmativo Aquí tenemos El adjetivo genki Genki En su forma Descriptiva Y de diccionario Genki na En su forma Atributiva ¿No? Recuerden esta diferencia Esta característica Más que diferencia Ahora En el presente Afirmativo El na No se utiliza ¿No? En el presente Afirmativo De descripción El na No aparece Tenemos Genki des Genki des No tenemos Genki na des No Ahora En su Aquí es bastante Es bastante similar A los adjetivos en i Como pueden observar ¿No? Entonces Porque en i también Lo mismo teníamos ¿No? Teníamos el adjetivo en i Y luego La copula des Samui des Lo mismo Pero ahora Veamos que sucede Cuando pasamos Al presente negativo Aquí dice Que la conjugación De los adjetivos en na Es igual a la conjugación De la copula des Entonces Entonces Si nosotros recordamos La copula des Nosotros teníamos Gakusei des Des Gakusei Janai des Janai des Gakusei deshita Deshita Gakusei janakatta des O ya arimasen deshita O dewa arimasen deshita ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando vimos esta parte Al inicio del curso? Cuando vimos la parte de la copula Al pasado Le dedicamos también una clase de ejercicios A ver Entonces Allí Es necesario Recordar esa conjugación Porque aquí se comporta Idéntica Entonces tenemos Al presente afirmativo Genki des Al presente negativo Genki janai des O genki ya arimasen Al pasado afirmativo Tenemos Genki deshita Y al pasado negativo Genki janakatta des O genki ya arimasen deshita O genki dewa arimasen deshita Que es Tal cual lo que habíamos visto nosotros Hace unos Hace un mes y algo En el curso Cuando vimos La parte de la De la copula Des Al pasado ¿Ok? Háganle captura por favor A esta diapositiva Solo para hacerles recordar Porque me gusta Aquí es lo que les estoy hablando ¿No? De esto les digo Que justo cuando estábamos Viendo hiragana Antes de ver la parte De familia Nosotros vimos esta parte De la copula Pasada Deshita ¿No? Vimos Yanai deshita Vimos Yanakatta des Y esto es lo que me refiero Cuando digo Que los adjetivos En i Se conjugan Como Los adjetivos En Se conjugan Como los adjetivos En En na Perdón Los adjetivos en na Se conjugan Como la copula Des No sé que estoy Entreverando Perdón Entonces Eso es lo que Hay que tener en cuenta ¿De acuerdo? Aquí están las diapositivas Que vimos en clase ¿Preguntas? Bien Vamos a hacer Algunos ejercicios Entonces Bien Ya capturaron Esta diapositiva Ahora Vamos a ver Yo también quisiera Que capturen Esta otra diapositiva Ya se las pongo Más grande Por favor Hagan un screenshot Y El Pequeño trabajo Que van a tener Va a ser De buscar El significado De estas palabras Les explico Cómo funciona A ver Déjenme Poner aquí Ok Aquí tenemos En esta parte De la izquierda En esta parte De la izquierda Tenemos todos Estos son adjetivos En i Todos estos Adjetivos en i Ok En i Mientras que Toda la parte De la derecha Todo este grupo De acá Van a ser Adjetivos En na Ok Estos Están aquí En dos En dos Columnas La primera Está todo El mismo adjetivo Escrito en Hiragana Mientras que A la derecha Está el mismo Adjetivo Escrito con Candy Lo mismo Para la Columna De la derecha De na Entonces Ustedes van a tener Que buscar Estos significados Y para el día De mañana Me van a traer Aquí Su significado Lo que han Encontrado Ok Ahora ¿Qué va a suceder? Que vamos a ver Bien estos Significados En clase Porque estos Que ven aquí Estos adjetivos Son los adjetivos Uno Los más Utilizados En En estas Primeras En estos Primeros pasos Que estamos dando En la conjugación Son los que más Se encuentran En el idioma Japonés Los más Comunes Para empezar A estudiarlos Entonces Si me interesa Mucho De que Busquen su significado Y que Retengan Lo que significa La palabra En japonés De modo que La van Aprendiendo ¿Vale? ¡Kai, Sensei! Ok Perfecto Ahora Antes de continuar Déjenme hacer Una pequeña paréntesis Yo les había comentado Que para hoy También teníamos La presentación De su rutina No sé Quién De ustedes Quisiera continuar Con la actividad Porque si continúo Ya luego No les va a dar Tiempo De presentar Entonces No sé Si hay alguno Que tiene listo Su actividad Bien 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 Entonces Ok Entonces Por hoy De mi parte Sería la última Oportunidad Chicos Entonces A partir de mañana Las personas Ustedes pueden terminar De enviar Sus archivos Sus fotos En Classroom Si alguien Quiere revisión Pero Ya no quiero dedicarle Otro espacio En clase Porque si no Si no va a pasar Mucho el tiempo Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Entonces Con la clase De hoy En el tema De adjetivos Tenemos dos Especie de Adverbios De grado Que son bastante Bueno Muchos En japonés Pero vamos a ir aprendiendo Algunos El día De hoy Que acompañan En este caso Los adjetivos Para Aumentar Su significado Vamos a decirlo así A elevarlo A otro A otro punto Más alto O ponerlo también Como un poco ¿No? Ponerlo Describido Lo que dice El adjetivo De una forma Más limitada Entonces Por ejemplo Si se quiere decir Cosas como Muy caliente O poco caliente O Muy alto O poco alto O No sé Muy inteligente O muy interesante ¿No? Se utiliza En japonés Lo que son Adverbios De grado Como por ejemplo Sugoku Sugoku Que significa Extremadamente Totemo Que significa Muy Y Chotto Que significa Un poco Estos adverbios Se utilizan Antes De los adjetivos Antes De los adjetivos ¿No? Esa sería Su posición La posición Que hay que Tener en cuenta Para utilizar Estos adverbios Por ejemplo Aquí una primera frase No sé si alguien Podría leerla Por favor Okinawa Okinawa no ¿Aquí recuerda Que es La partícula ¿Qué quiere decir? Que el mar ¿No? 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 Más preciso Cuando tenemos el Deshta Es Pasado ¿No? Es un pasado Bastante Un poco como El que utilizamos En español Esto lo utilizaría Lo traduciríamos Más como un Fue ¿No? El mar de Okinawa Estuvo Fue Bonito Okinawa Vamos a ver La segunda frase Brenda-san Por favor Hi Konoheya wa Choto Atsui desu Konoheya wa Choto Atsui desu ¿Qué significa? Atsui Lo habíamos visto Ayer en clase ¿Alguien se acuerda Que dije El significado? De calor O caluroso Exacto O cálido O caluroso Entonces Konoheya wa Choto Atsui desu ¿Cómo la podríamos traducir? ¿Esta habitación Es un poco caliente? No Esta habitación Es un poco caliente No es un poco calurosa Como que capaz No tiene mucha Ventilación Y entonces Podría causar Este efecto Bien Entonces Estos adverbios Se me interesan bastante Que los aprendan Y los puedan aplicar Junto con La creación De alguna frase Utilizando los adjetivos Por eso Es necesario Que vean bien Los significados De estos de aquí Ok Cuando vayan a buscar Los adjetivos En Na Recuerden No escribir En Na Porque muchos Diccionarios No contemplan La forma No contemplan No les va a aparecer El adjetivo Si es que lo buscan Con el Na Hay que buscar Sin el Na De Kirai Na Buscamos solo Kirai De Genki Na Buscamos solo Genki ¿De acuerdo? Hay ¿Qué es que? Hay Bien Entonces Vamos a hacer Una pequeñísima Práctica Rápidamente Con algunos adjetivos Que yo tengo aquí A ver Homoshiroi 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 Es el adjetivo Que encontramos En la frase De ejemplo Aquí Homoshiroi Eka Ayer Hicimos la conjugación De homoshiroi También en clase Así que Si yo les pregunto Ahora La conjugación De homoshiroi A la forma Presente Afirmativa ¿Cómo queda? Homoshiroides Homoshiroides Y a la forma Presente Negativa Homoshiroi 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 Bien Vamos a ver Ahora Otro adjetivo Lo mismo Atsui Atsui ¿Cómo era? ¿Cómo va a ser Su conjugación A la forma Presente Negativa? Atsukunai Atsukunai Muy bien Ahora Hagamos unas frases De ejemplo Para Antes Esto lo vamos a retomar El día de mañana Después de que hayan buscado Estos significados Retomamos aquí Vamos a ver Por ejemplo Si les doy yo La palabra Clima Es Tenki 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 Y les digo Como hay que decir Ayer Ayer No fue Literalmente Se los digo Como sería la traducción No fue Un buen clima ¿Cómo quedaría? Ayer No fue Un buen clima Obviamente En español Sería más natural Decir Ayer no hubo No No hizo Buen clima No Ayer Ayer Podría decir Kino Tenki Wa Yokuna Katades Kino Tenki Wa Yokuna Katades Exacto Kino Tenki Wa Yokuna Katades Ok Kino Tenki Wa Yokuna Katades Ok Si yo quisiera decir El profesor El profesor Tanaka El profesor Tanaka No fue No fue Esa sería una relativa Mejor no No fue un buen estudiante No Vamos a poner así ¿No? María María No es una buena estudiante ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? No es una buena estudiante 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 Pensamos un poco cómo quedaría. Pensamos un poco cómo quedaría. Pensamos también en que no siempre vamos a tener que traducir el adjetivo a la forma negativa. Si tenemos otras construcciones que son más fáciles y que son correctas, vamos a hacer uso también de ellas. Por ejemplo, si yo lo que quiero decir es que María no es una buena estudiante, yo no tengo que necesariamente darle la carga de la negación al adjetivo. Si es que me parece complicado. El adjetivo no es no ser bueno, sería yokunaides en este caso. Pero hay otra construcción que nosotros podemos utilizar para este tipo de estructuras, que es como la he enviado en el chat. Utilizo la forma normal, atributiva del adjetivo i, seguido del sustantivo claramente, i, gaxe, y luego niego con la cópula al negativo, janaides. Esa es otra estructura que también pueden utilizar para que no tengan una frase a la forma negativa. No necesariamente poner, recargar el adjetivo con la negación, sino recargar directamente la cópula. Y el adjetivo utilizarlo en función atributiva. O sea, que si yo quisiera decir, déjeme ver, si yo quisiera decir algo como, esa película no fue interesante, puedo decir, Kono e gawa, omoshiro kunai desu, no, perdón, no fue, omoshiro kunakata desu, déjeme escribirlo, Kono e gawa, omoshiro kunakata desu, o, puedo decir, Kono e gawa, omoshiro kunakata desu, no, poniendo, recargando de la negación, la cópula más no el adjetivo. No sé si me estoy dejando entender con esto último. Kono e gawa, omoshiro kunakata desu, no, porque la primera, Kono e gawa, omoshiro kunakata desu, es, estamos recargando de negación y pasado al adjetivo mismo, no, tenemos, omoshiro kunakata, mientras que en la segunda frase, no recargamos al adjetivo, es más, lo utilizamos en función atributiva antes del sustantivo, tenemos, Kono e gawa, omoshiro kunakata desu, y ahora recargamos a la cópula de la negación y el tiempo pasado, en este caso. Ok, esa sería la diferencia entre una y otra, ambas van a decir lo mismo, atención, pero estamos hablando acá de diferencia de elementos que se utilizan, ¿no?, para expresar la misma situación. ¿Preguntas? Sí, yo creo que mañana. Mañana, mañana seguramente surgen con los ejercicios que tengo preparados. Bien, chicos, entonces sería todo por hoy. No se olviden, por favor, de buscar los significados en el diccionario de estos adjetivos. Y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Matasta. 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 Matasta.